Vamos a brincar con nosotros, se llama Una Lágrima Libra Contigo A ver esa espalda bonita, suave Regrañando con nosotros Una vez sin vacío morirá Y nunca más tendrá una primavera Aunque mi corazón te espera, sé que no volverás Y es por eso que no vivo El agua de los ríos Se detenerá Y el cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor, desde que me dejaste sol Que existo, pero ya no vivo A ver esa espalda bonita, suave Una lágrima Eso yo digo Una lágrima Yo veré Lutada de mi corazón No, 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 no Bueno, no, no, no , no, no, no No, 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 no Si apbestará Y es el otro Te dejaste sola, que si sos de volar conmigo Una lámina Una lámina Es nada de mi corazón Te quisiste tanto querer Cuando sobra el Dios de mi mar Fuiste libre a todos y no me dejaron Ok, les recordamos el primer comparto de los grandes éxitos que tienen que llegar para entrarse Eso es Libra de los Mochis, Sinaloa, México, contigo A mentir, a la calle Para todos los alumnos Que te canten con el corazón De tanto contacto Contigo La Fuerza Comunica de México Libra Y donde está la chica del furo Ya no quiero más mentir Ya no quiero que me digas Que me quieres, que me extrañas Que me quieres, que me ofrecer Vamos, 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 vamos La Fuerza Comunica de México Y donde está la chica del corazón Y donde está la chica del corazón Que me he querido, que me ha creado No está bien, no está bien, no está bien. ¡Gracias! 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 No sientas pena por mí, me encontraré donde ir Por un herido a la sinidad, por un herido a la sinidad Por un herido de cera que hablas Y yo soy ave de buen morir Que en buen lugar hay cualquier ciudad Voy a esta puerta a cruzar, voy a empezar a olvidar Con los pueblos de medio perfectos que cubre este mar De tu amigo de la sinidad, de ti está rompando Me aportan los días, me olvidan los brazos Hay otro donde lloran de ti, y algo para mirarse Tengo amigos en las casillas que compran en la bella Que no hace frances y revuelven la vida Ahí se lloran de alegría, ahí se ríen de dolor Lo prefiero decir que no se hagan más Y yo soy ave de buen morir Y yo soy ave de buen morir Y yo soy ave de buen morir Oye otra puerta cruzar, oye esta sanidad, uno puede ser lo perfecto, si no es el presente bueno. Oye otra puerta cruzar, oye esta sanidad, uno puede ser lo perfecto, si no es el presente bueno. Ahí se vive en el dolor, en el dolor.